Nada quiere ponerte, pa' que yo a ti no te voy a pasar Que pa' que yo a ti no te voy, que pa' que yo a ti no te voy Ay, que la única una luna no va a pasar que a ti no te voy a pasar Que a ti no te voy, que pa' que yo a ti no te voy Ay, que la única una luna no va a pasar que a ti no te voy ¡Gracias!